¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a iniciar una serie de videos que se van a llamar Buscando Hembras Guppy. Se va a tratar de cuándo seleccionamos a nuestras hembras para una determinada línea aquí en el criadero, ya sea para mejorar alguna característica o para establecer alguna línea. Si ustedes están en el proceso de establecer una línea o mejorar alguno y quieren buscar hembras, creo que este video les va a servir y siempre les voy a recordar si les gusta el contenido del canal, si les sirve el contenido del canal, suscríbanse y si tienen alguna duda todos los días lunes a las 9 de la noche en Ciudad de Guatemala, estamos en directo aquí en YouTube, respondiendo sus preguntas, así que los dejo con el video y muchas gracias siempre por su apoyo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un video otra vez de Descogiendo Descartes, este macho que ustedes ven aquí al principio es uno de los que quiero reproducir, si, este, y el otro verdecito que está por aquí atrás pueden ver, los dos tienen la característica de la cola, si, pero tienen el reflejo de diferente color, vamos a ver pues a qué color toma, ¿Qué es lo que vamos a escoger? Os voy a mostrar, pues vamos, vemos que este macho tiene el cuerpo gris, oscuro, lo podemos observar bien aquí, este y este es el otro, entonces vamos a buscar a las hembras que tengan el cuerpo gris oscuro, no tiene half black, entonces vamos a eliminar esta hembra que tiene HB en la cola, y vamos a dejar a las hembras grises, y vamos a eliminar a los machos, que no son iguales, que vemos aquí hay varios multicolor si, aquí, aquí hay otro, estos son los que vamos a quitar aquí aparte estos son los machos, aquí los pueden ver un poquito, trae un poquito mejor a ver si se dejan aquí está el otro que es como verde voy a tratar de enseñarles vamos a enseñarles, vamos a ver si se dejan vamos a enseñarles tal vez a uno se les ha desarrollado tanto ahí se resplandece mucho creo que ahí se mira como una linita mancha naranja, algo así y los dos la tienen escogimos estas hembras bueno aquí pueden ver los machos si pueden ver que ambos son metálicos y aquí en la parte del pedúnculo arriba tienen como una linea naranja este es como verde y el otro es como lila pero tienen tienen igual la cola y todo y es lo que vamos a tratar vamos a ver que color es el que domina entre ellos dos si el como lila o el o el verde esas fueron las hembras que escogimos para ellos esta es la hembra que quitamos, una de las hembras que utilizamos al principio pueden ver que tiene el patrón hb algo diluido y tiene la cola maría pero ya no queremos el hb tiene un pequeño resplandor verde también pero creo que esta ya no nos va a servir ella es la madre de estos de estos pequeños y de estos pueden ver que estos son hijos de estos dos o de las hembras que tenían pueden ver las de multicolor entonces como no lo necesitamos son los que vamos a separar ella se va a ir para el estanque de las hembras y ella es para el estanque de descargas espero que siempre les gusten los videos que les sirvan como les digo si les sirve el contenido del canal suscribanse apoyenme dando un like y pues hasta el próximo video ya saben desde la ciudad de Guatemala un fuerte abrazo saludos y bendiciones y y y y y y